La verdadera identidad del joven en el nuevo tráiler de Agatha ha sido revelada. En las últimas horas se lanzó un nuevo tráiler de mitad de temporada, revelando detalles impresionantes. Desde el futuro de los próximos episodios, hasta la verdadera identidad del joven sobre el que tanto hemos especulado en este canal. En este video, hablaremos de quién es realmente Tim y qué significa esto para el futuro del universo de Marvel. Pues está más conectado con la bruja escarlata de lo que pensábamos. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Antes de comenzar con este video, y para celebrar la llegada de la serie El Pingüino, estaremos sorteando un Funko Pop de la película The Batman. Para participar, solo debes suscribirte a este canal. Y dejar un comentario contándonos quién es tu personaje favorito del universo DC y por qué. El ganador será anunciado el próximo 31 de octubre. Aunque el nuevo tráiler de Agatha en todas partes está lleno de revelaciones y pistas sobre lo que ocurrirá en los próximos episodios, primero vamos a enfocarnos en la revelación más grande de este tráiler. Agatha gritando el nombre del joven, revelando por primera vez el nombre original de Wiccan, Billy Maximoff. Hasta el momento, habíamos especulado sobre su identidad, ya que en los cómics, el hijo de Wanda reencarna como un poderoso brujo. Sin embargo, también la serie apuntaba a que este joven podría tratarse del hijo perdido de Agatha. El nuevo tráiler de Agatha nos confirma, más allá de la corona que vimos que era similar a la de la bruja Escarlata, que este joven realmente es el hijo de Wanda Maximoff y que se trata de Billy, el joven que vimos en WandaVision. En la escena donde Agatha menciona el nombre de Billy, podemos ver que Agatha está llena de lodo. Esto es porque al final del episodio anterior, Billy lanzó a Agatha contra el suelo luego de que ésta casi revelara su identidad por completo. Esto significa que el próximo episodio continuará con este enfrentamiento entre Agatha y Billy. Ahora bien, en WandaVision, vimos como Billy Maximoff también mostraba poderes sobrenaturales, similares a los de su madre Wanda. Billy tenía la capacidad de percibir emociones, leer mentes y proyectar energía, lo que lo posicionaba como un joven con un potencial mágico. Sin embargo, al final de la serie se revela que tanto Billy como su hermano Tommy eran en esencia creaciones del poder de Wanda, parte de la realidad falsa que ella había moldeado en Westview para lidiar con su dolor y su pérdida. Cuando Wanda decide finalmente deshacer esa realidad, renunciando al control que ejercía sobre la ciudad y sus habitantes, tanto Billy como Tommy desaparecen al igual que todo lo que fue creado por su magia. Esto nos deja con una pregunta. ¿Cómo es que Billy regresó a este universo? Si él fue una creación mágica vinculada a la realidad alternativa de Westview, ¿qué pudo haber permitido su regreso? En los cómics, Wanda creó a sus hijos con parte de la esencia de Mephisto, un demonio que ha sido mencionado en la serie de Agatha. De acuerdo a las leyendas, esta alma luego reencarnó en otro cuerpo, creando así a Wiccan. No queda del todo claro si Wiccan tiene todos los recuerdos de Billy Maximoff, o si lo que tiene es parte de su esencia. Sin embargo, creo que la explicación para la reencarnación de Billy ha sido mostrada en este tráiler. Podemos ver una escena en la que él va con su madre en un auto, y a lo lejos, se observa una barrera de energía color rojo escarlata, posiblemente durante los eventos de WandaVision. En esta escena, la madre del joven choca su auto, posiblemente en el mismo momento en que Billy estaba desintegrándose en Westview. Vemos en el tráiler que el auto golpea un árbol, y tras este accidente, es probable que el joven quede en coma. Al despertar, lo haría como Billy Maximoff. Por lo tanto, creo que el cuerpo del joven originalmente le pertenecía a otra persona. Y esto se asemeja más a la historia de los cómics, que a la teoría de que este joven venía de otro universo. Ahora bien, ¿qué significa esto para el futuro del universo de Marvel? Lo primero es que si realmente Billy le robó el cuerpo a un joven que transitaba con su madre por un lugar cercano, es un tema con el que tendrá que lidiar por su cuenta. Como hacerle entender a esas personas que ya no se trata del mismo joven que era antes. Sin embargo, lo más probable es que Billy esté buscando una manera de resucitar a la bruja escarlata. Si hay alguien que puede realmente ayudarle a resolver este problema, es Wanda. Tal vez ella sea la única capaz de separar la mente de Billy del cuerpo que ocupa, devolviéndolos a sus respectivos lugares. Sin embargo, también debemos considerar una posibilidad. ¿Qué pasa si Wiccan decide quedarse en este cuerpo? Podría ser que al final, Billy acepte que este es su nuevo destino, fusionándose con este cuerpo y manteniendo la esencia de ser el hijo de Wanda de una manera definitiva. Al final del sendero de las brujas, Billy no desea poder. Quizás desee revertir lo que ha ocurrido. Lo interesante de la historia de Billy es que por mucho tiempo, el tema de si los hijos de Wanda eran reales o no ha sido muy debatido tanto en las series como en los cómics. Para Wanda, sus hijos siempre han sido reales, no importa que fueran producto de la magia. Wanda los trajo a la vida y estos están comenzando a tener sus propios planes. Sin embargo, esto nos deja con una pregunta. ¿Qué ocurrió con el otro hermano? ¿Será que únicamente Billy desarrolló esta habilidad de reencarnar en otro cuerpo? ¿O será que fue casualidad que pudo hacerlo solo porque en ese momento, ese otro joven estaba teniendo un accidente de auto? Creo que en el próximo episodio de Agatha en todas partes, profundizaremos en el misterioso proceso de reencarnación de Billy. Hasta ahora, solo hemos visto fragmentos de su regreso, pero todo apunta a que nos revelarán cómo su alma, o su esencia, logró regresar al mundo físico y qué fuerzas estuvieron involucradas en este proceso. Sin embargo, no se trata solo de un regreso cualquiera. Esta es también la historia de origen de uno de los futuros vengadores más poderosos. Wiccan tiene el potencial de convertirse en un héroe que podría superar incluso a su madre, la bruja Escarlata, en términos de poder. La conexión que tiene con la magia, combinada con su herencia, le da la capacidad de manipular la realidad de formas que aún no hemos visto completamente. Si su desarrollo sigue por este camino, no estamos solo ante el retorno de un personaje perdido, sino ante el nacimiento de una figura clave en el futuro del universo Marvel. Es posible que en las próximas películas, como Los Jóvenes Vengadores, veamos a Wiccan como una de las nuevas caras que protejan tanto el mundo como el multiverso. Ahora bien, la confirmación del nombre de Billy Maximoff en el tráiler aumenta las probabilidades de que veamos a la bruja Escarlata en esta serie, aunque sea en una escena retrospectiva de Billy. Creo que es solo cuestión de tiempo para que regrese la bruja que tanto necesita el universo. Pero cuéntame, ¿qué piensas de todo esto? ¿Qué detalles viste en el nuevo tráiler sobre la identidad de este joven? Comparte tu opinión en los comentarios. Y para más videos del universo de Marvel y de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek